Día y noche mi amor, pero soñando contigo, no se que me pasa, vamos a medir esto bar Sígueme, sígueme, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no Sírvete la cervecita, sírve que toma brindas el viajero Día y noche sueño contigo, día y noche pienso en ti Porque te fuiste tú de mi lado y yo tanto te amaré Día y noche sueño contigo, día y noche pienso en ti Porque te fuiste tú de mi lado y yo tanto te he querido Yo te he querido como a nadie, pero tú a mí me has herido Yo te he amado más que mi vida, pero tú me has extrañado Yo te he querido como a nadie, pero tú a mí me has herido Yo te he amado más que mi vida, pero tú me has extrañado Día y noche sueño contigo, día y noche pienso en ti Porque te fuiste tú de mi lado y yo tanto te he querido como a nadie, pero tú a mí me has herido Yo te he querido como a nadie, pero tú a mí me has herido Yo te he amado más que mi vida, pero tú me has extrañado Yo te he querido como a nadie, pero tú a mí me has herido Yo te he amado más que mi vida, pero tú me has extrañado Y los brazos, arriba, los brazos, arriba, los brazos, arriba Mueve los sombritos, mueve la escritura, mueve los sombritos, mueve la escritura Eso sí, eso sí, eso sí, eso es rico Mis lágrimas brotan de mis ojos, porque tú te fuiste de mi lado Así será mi destino Mis lágrimas brotan de mis ojos, porque te alejaste de mi lado Así era mi mala suelo Mis lágrimas brotan de mis ojos, que tú te fuiste de mi lado Así será mi destino Mis lágrimas brotan de mis ojos, porque te alejaste de mi lado Así era mi mala suelo Sigue, sigue, sigue ¡Qué rico! ¿Cómo se mueve María Escobar? ¿Cómo baila el Santiago María Escobar? ¡Primicia! 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 Para todos esos corazones serpianeros Y esos aplausos ¡Qué lindo! María Escobar Siempre conquistando corazones en todo el Perú